El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Sí, sí, sí. Arena. Y hacían una fiesta de espuma y tenía duches en el techo. Tú no podías ir con un salonazo a ese sitio. Entonces abrían esas duches y dices, una maldita discoteca. Este país ahora es un páramo. Aquí todo lo mismo. Licoretol con un DJ hablando mucho encima de la música. Es verdad, ha cambiado mucho ya. Antes había discotecas para todo. Había una fiesta de espuma. ¿Te acuerdas de la fiesta de espuma? La fiesta de espuma, sí. Salimos con Rakim y nadie ahí. Fue una vaina. Con Edwin Santos estaba yo hablando de una fiesta de espuma que él hizo. Que ellos, en vez de comprarle champú que lleva la máquina, pues se auxiliaron de otro tipo de champú. Sí, muchachos. Y de ahí salió todo el mundo pelado. Yo estaba ropa dañada. En una fiesta de espuma en Arena, le echaron homo, yo creo que fue. Porque homo es el que tiene como unos puntitos azulitos. Y yo andaba con un t-shirt de colores. Y donde quiera que cayó una vainita de esas, se le hizo una mancha al t-shirt. Besos. Hacen unos días yo estaba en un... Yo estaba en un resort y en la piscina hicieron una vaina de esas. Una vaina de, sí, de que es rosada. Pero antes, uno se ponía una pinta para ir a las discotecas. Sí, total. Antes la gente era decente. Ay, hombre. El capitaleño se parecía un poco al santiaguero cuando salía en las noches. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que la capital se rastrarificó y ya uno anda como que el día entero en ropa de colmado. Alberto, yo... Lo que pasa es que ese es, esos lugares, esos... Todavía en Santiago la gente es de un tire para ir para la discoteca. Sí. Y en La Vega también. Hubo que cambiar la actitud. Porque recuerda tú que si tú ves esos cintios así, emperipollados como esa señora. ¿Y te dejaban en la puerta? ¿Tú me entiendes? Y uno salía a la buena y dijo, si no, porque oye esta vaina, porque esta era la realidad de la capital. Si tú salías muy tirado y no te dejaban entrar al sitio y aparecían en otro sitio, ¿sabes lo que decían? Ahí se los rebotaron en el sitio. Los rebotaron. No, porque había en discotecas que cogían los rebotes. Yo un día escribiré mi relato que se va a llamar La triste y larga historia de un rebotado. Wow. Pero tú te acuerdas. El de Luis Rotman de la calle. El de, sí, sí, sí. La discoteca, yo trabajaba en una discoteca y de la misma de que tú trabajabas, me he rebotado. Ah. Sí, es verdad. Sí, yo sé cuál es. Sí, sí. Yo sueño, yo sueño que hubiera un pari. Yo llamaba al chino, él decía, estoy aquí afuera. Mira, yo sueño que hubiera un pari en Santiago porque digan, adiós, vea, qué goida. Adiós, vea, a ver qué goida. Vamos a la pausa y venimos luego de la pausa hablando aquí en el ritmo de la mañana a propósito de lo que dijeron ahorita aquí en el programa. ¿Qué? ¿Dónde están yendo las solteronas a pescar? Retro, retro. ¿Eh? Sí, por favor, nútranme. ¿Dónde están yendo las solteronas, demonios? Viste la canción. Recuerden que antes de la pausa decíamos que veníamos a dónde están yendo las solteronas a pescar. Sí, por favor, díganos. Y luego de la pausa venimos entonces cosas que injustamente se le pegan al gordo. Sí. Ay, sí. Diablo, nada. Estúpido. Perdón, perdón, perdón. Sí, así lo quiero, mi amor. Mi discurso pública. 5, 3, 1, 96, 50. Tú te estás riendo porque tú sabes. Que pique. Y tú sabes que yo fui un visionario. Cuando yo venía subiendo, dije, yo te bajo de eso, te lo va a pegar alguien. Y tú me pasaste por la mente. Buenos días. Buenos días. Dale. Alberto. Yo no sé si usted recuerda de Atlantis. Atlantis. De Malecón. Atlantis, la discoteca que había en el Malecón, claro que sí. Lo mejor que había. Yo se lo digo a esta gente de esta juventud de ahora. Ah, no, pero que tú ibas a la discoteca. El hecho de que tú fueras a una discoteca, que fuera a otra clase de personas, ellos son más decentes, era mejor discoteca, y el ambiente era otro nivel. Atlantis, el final. Y de hecho, ahí en Atlantis fue que surgieron las tribus de grupos de gay, las amazonas. Es toda una locura. El no sé qué vaina, Cocoró, y vaina así. Así mismo. Llegando a la realidad. Disco Free, Disco Free estaba en la Ortega C, que era donde los tigres iban a buscar travestis y transsexuales. Sí, Disco Free era muy duro. Disco Free también. Sí, también. Oye. Las cédulas sacaron ustedes. Eso era en otro tiempo. Sí, sí, sí. No añores, no añores, vive el presente. Aunque hay que decir que antes era mejor. Sí, sí, claro. Ok, el fin de semana pasado, un amigo y yo salimos a buscar un sitio donde beben un pote bien bebido. Bueno, yo recorrí la independencia completa, muchísimo colmado cerrado, ya no es lo mismo de antes. Y llegamos a Alangal. Ay, Dios mío. Llegamos a la gloria. Hermano, eso es el final. Sábado típico. Y ahí estaban las mujeres que bailaban solas de tanta que había. Pero solteronas. Solteronas. Sí, sí, sí. Mujeres solteras. Oye, la mesa era en día 5. Ya lo sé. Día 5 y día 6. Yo llegué a las 8 y me fui porque ya estabas alto. A las 2 y 40 fue que salimos otro día. Y eso estaba, quedaba arco de gente ahí adentro. Y nada, eran mujeres, mujeres, mujeres y mujeres. ¿Y el hangar? ¿Estoy hablando que no dábamos los hombres para bailar de tantas mujeres que yo había ahí adentro? Yo no lo daba sorprendido. Yo pensé que el hangar ya no estaba como funcionando. Eso pensábamos nosotros. Yo le dije a él, digo, no, se está cerrado, se está cerrado. Está, exacto, se está cerrado. Cerrado. Oye, esa gente tiene el mismo... Es el mismo espectáculo. Los jueves creo que es lo que vi en Karaoke. Los viernes me den 80. Sábado típico y domingo de sábado. Pero te estoy hablando. Un lleno. Sí, sí, sí. Tiene un itinerario chulo. Me voy para el medio de los 80 ahí. Debo de enviarle un abrazo y un saludo a la gente de la estación Total Energy que está en la privada con Rómulo Betancur en el área de comida ahí en esa... Semigente, semigente, semigente. Eso no es chula. Y esa bomba que tuvieron la amabilidad. Ellos escuchan el programa y el otro día fui a desayunar. Tienen unos... Yo andaba buscando un buen hot dog aquí en la ciudad. Ok. Tengo la mala suerte que cada vez que voy a Rico Hot Dog están lavando los calderos. Yo no he tenido la suerte de... Oye, de verdad es una... ¿Cómo me lavando los calderos? Cada vez que me paro en un Rico Hot Dog, la tipa está lavando... No tengo oro, estoy lavando las cosas. Entonces, ya yo desistí de pararme en los Rico Hot Dog porque nunca... Ok. Nunca hay Rico Hot Dog. Claro. Entonces... ¿Cómo me lavando los calderos? Y le tengo miedo al de la... Le tengo miedo al de ahí... Para mí no es opción. Que se te haga la boca agua. Entonces, yo me paré en esta bomba a propósito del periplo y encontré que ellos tienen ahí un hot dog completo como me gusta, con todo, carne molida, repollo, papita. ¿En la bomba? En esa bomba. Ah, mira. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo nunca me paro a comer. Yo siempre voy rápido. No, pero rico, rico. Así que ellos... Delicioso. Así que ellos, gracias. La gente de Rico Hot Dog que laven los calderos a otra hora, ¿eh? Ay, yo te iba a preguntar... ¿Alturo Fuente dónde va la viejita Liga? ¿Alturo Fuente? Sí, pero espérate. Espérate. Porque eso es otro targa ya. Buenos días. Buenos días, buenos días. Dale, buenos días. Dale. Alberto, la mejor experiencia de Jot Dog que te puedo recomendar es en Cristo Rey, Javier Jot Dog. Coño, men. Javier Jot Dog. Coño, lo mejor. Tienen 20 años. ¿Y dónde están las viejas, las solteronas buscando vida, pescando? Ah, tú sabes. En los gimnasios mayormente. Tú sabes que Najme estaba en un sitio anoche, ella me enseñó un video y yo le dije, tengo muchas amigas solteronas que no salen de ahí, que tú buscas ahí, Najme, porque el tema viene de ahí. ¿Por qué ella es solterona? Que se llama... Hasta la Tambora. Hasta la Tambora. Saludos, el maestro Jiménez. Sí, sí, sí. Él nos invitó la vez que vino acá para ir para allá. Pero las mujeres amigas que tengo que están en el mercado están yendo mucho hasta la Tambora. Parece que el ambiente ahí es bueno. Está rico. Lo único que hay es que hay con un camión de varones porque ahí no van, hombre. Eso estaba lleno de mujeres. Exactamente. ¿Qué te estoy diciendo de mis amigas? Amigo, no es muero. Buenos días. Dale. Sí, buenos días. Dale. Muchachones, en Ventura Caruaj, en Autopista de San Isidro, se pica mucho solterón. Ahí hay solterón. Ventura Caruaj. Buenos días. ¿La solterona nadie ha hecho? Buenos días, equipo. Buenos días. Un lugar poco peculiar que yo conocí a alguien era en los salones VIP de los aeropuertos. Conocí una persona que ella era como de negocios internacionales y me contó varias historias de que ahí ella picaba bastante, bastante bueno. ¿En los salones VIP? En los salones VIP de los aeropuertos. De los aeropuertos, o sea, que te dejan entrar y ahí hay ejecutivo y... Sí, 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 sí. Lo sabemos. Sí, sí, sí. Ustedes utilicen sus tarjetas de crédito, señor, porque ustedes creen que nada más es como la vaina. Eso está ahí en el beneficio. Aprendan a utilizar su tarjeta. ¿Qué te iba a decir también? Que en el área de congelados. ¿Cómo así? Claro, porque ahí que va la gente divorciada. En el área de congelados. Buenos días. Los hombres divorciados. Buen día, muchachos. Alberto, ¿cómo tú estás? Farini, por aquí. Dale, Farini. Sí. Mira, en la zona oriental hay un lugar que se llama El Pum, en la carretera Mella, al lado del supermercado Lucer. Eso es como un carioque, hacen un corito ahí bacano. Y eso está lleno de solteronas. Gracias, Farini. Buenos días. Buenos días a los muchachos. Dale, buenos días. En el corito bochatero, usted está llenando de mujeres, hermano, en Búqueda. ¿Y cuál es ese? No sé. No sé. Corito bochatero, señores. Los tígeres que andan en la calle. Es verdad, esos pana, las últimas semanas han ido ahí al Cinema Centro del Malecón. Y ahí van tantas mujeres que las mujeres tienen que bailar con mujeres. Y he visto pilas de videos. Y Adoni hizo una vaina con ellos, bien grabado, bien chulo. El corito bochatero también, esa gente. Nunca lo he escuchado. Bueno, pues habla, busca lo en internet. ¿Para qué? Búscalo en Instagram, en el corito bochatero. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. El kill, hermano, guayado. El, ya cuando tú, bueno, ya, realmente es solterona, no mujeres que den puñaladas. Buenos días. Nunca mujeres con gil en la boca. Buen día, buen día. Dale, buenos días. ¿Qué clasista? Anoche estaba el corito bochatero lleno, lleno de solterona. Fui con dos, tres guasas anoche. No relajes. Para que esté claro, hermano. Y los cafés es de aquí, del castillo. No, eso es cosa, en la capital, lo primero es que en la capital ya no hay cafés. No. No, en la capital no los hay. ¿Y lo que hay aquí en la plaza esta famosa? No, esos son karaokes. Mira, se picaba mucho en capital antes. Mira, había, antes había, porque aquellos tiempos de Estrío Café, Café Madrid, y todos esos cafés. Es como se llamaba, lo que estaba donde rebotaban a todo el mundo siempre, Montecristo. Y esas cosas, eso es parte de un pasado que solamente queda como referencia anecdótica de lo que fue la capital. Esta ciudad lo que está lleno es de licorestores, colmadones, vainas ratreras, porque esa es la masa que ahora sale de noche. Antes estaba segmentado el público. El mall. El público que iba antes a cafés va ahora a restaurantes. El mall donde está ese restaurante que se llama Mucho Lío, ahí van muchas solteronas. Ah. No, ahí van muchas chapiadoras. Mira, eh, que te iba a decir, que me dicen que es Ferro. Ferro Café. Ay, Ferro, sí. Sí, pero Ferro Café nada más tiene de café el nombre, porque Ferro Café es una discoteca. Una discoteca, realmente. Sí. Debería llamarse Ferro y ya. Ferro. Es que la gente le dice Ferro. Ahí tiene un fijo, Chiquito Timba tiene un fijo ahí. Y Banda Real. Y Banda Real. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Señores, yo no sé si esto existe todavía, pero ustedes también me acordaste, Peter y Alberto, más o menos. A mi tía había un tiempo, ya cuando era solterona, que les recomendaba mucho un restaurante que se llamaba Iscantábrico. Ah, sí, sí, sí. Ahí se pican mucho viejo quedado, mucho viudo va ahí. ¿Está ahí todavía? ¿Está ahí? Está ahí, sí. En la independencia, allá abajo. Hombre divorciado y viudo va mucho ahí. Y tú sabes del Cantábrico también, pero ya como restauran más tranquilo, a la frente de nosotras, en la tiradente. Sí, en la tiradente de uno, sí. Pero el clásico estaba allá abajo. Sí, yo sé, sí. Vamos a la pausa y venimos contando, hablando aquí, hablando de las injusticias, de cosas que injustamente se le pegan. A los gordos, aquí de Ritmo de la Mañana. El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. H-I-M-S, Santo Domingo, disponible donde quiera, descargando nuestra app, app, app. Ritmo noventa y seis, una estación del Grupo Medrano.